En los últimos años hemos visto cómo los movimientos sociales han puesto el tema de la educación, el medio ambiente y las pensiones en la agenda de políticas públicas. ¿Por qué algunos movimientos sociales tienen un impacto político y otros no? Mi nombre es Sofía Donoso y soy profesora asistente del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor y te invito a mi charla Movimientos Sociales, Participación Política y su Impacto en la Agenda de Políticas Públicas, una charla que dictaré en el Centro Cultural Gabriela Mistral el día 11 de septiembre a las 11.45. Te esperamos.